Mi familia siente un gran dolor al confirmar que cuando se trata de mi padre no existen los derechos humanos. La tradición era como una batida diciendo que voy a empezar con entonces al suelo. En eso sale el esposo del hombre, en el suelo de la casa, y le dice ¿qué pasa a él? ¿qué pasa? Él sale y le dice ¿qué pasa a él? ¿qué pasa? Él es la respuesta que recibió, que es una de las manos de mi padre. Como la criatura ha estado presidiendo, que tengo pies, y el hombre estaría cerca también. Soy yo, soy yo, entonces se va a lanchar papá, también puede ser. ¡Gracias por ver el video! Casa del año cuando el señor Henry Piz lee la carta anónima en el congreso, ahí recién me enteré porque hasta esa vez yo siempre pensando que mi hijo estaba en algún sitio, en los penales, quizás preso, ¿no? Pero ¿a dónde? Eso era mi desesperación de mí porque él se ha ido sin zapatos, sin los lentes, descalzo, descalzo. Solamente con un buzo, porque toda su ropa yo la encontré en la universidad. Tenía que estar ahí porque quería saber qué iba a decir el asesino de mi hijo. Yo quería mirarle la cara, qué cara ponía, pero siempre pensando en Armando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!